Muy bien, hoy quiero pedirle que me acompañe, nos vamos a situar en Lucas capítulo 1 y vamos a ir específicamente al pasaje en donde Dios le habla a Zacarías, el sacerdote y le dice que le va a dar un hijo. No sé si usted ha leído esa historia, ¿cuántos han leído esa historia? Bueno, esa historia el Señor me hizo verla de una forma diferente en esta ocasión. ¿Qué pasa en el libro de Lucas capítulo 1, específicamente en el pasaje de Zacarías? Dice la Biblia que Zacarías era un sacerdote que entró a ministrar en la casa de Dios, en el templo, entró a ministrar en el templo y él ese día tenía la función de ir a presentar el incienso que se ofrecía en el lugar santo. Dice la Biblia que cuando él entró a ese lugar, en ese instante tuvo una visión o una aparición de un ángel, un ángel de Dios y la Biblia dice que en ese momento cuando él ve al ángel queda impresionado, pero más allá de lo que él vio, lo que realmente consternó su corazón fue lo que el ángel le dijo. Entonces el ángel vino a decirle que Dios había escuchado su petición porque él por años había estado orando por un hijo, pero ya la Biblia dice que era un hombre de edad avanzada y que su mujer no podía tener hijos. O sea, la esposa de Zacarías que era Elizabeth era una mujer estéreo. Pero Dios le habló a través del ángel, lo Dios envió a este mensaje a través del ángel Gabriel y Zacarías quedó perplejo. Y vamos a ir específicamente a la respuesta de Zacarías porque ahí está el centro de nuestro mensaje en esta noche. En Lucas capítulo 1 versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios lo siguiente, que Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? ¿Cómo podré estar seguro de que yo voy a tener un hijo siendo yo un hombre mayor, siendo mi mujer una mujer infértil, estéril? ¿Cómo va a suceder eso? Mire lo que le dice, pues yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Entonces el ángel le respondió y le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas noticias. Y aquí quedarás mudo, diga conmigo, ¿se quedó mudo? Dice, quedarás mudo e incapaz de hablar hasta el día en que se realice esto, hasta el día en que nazca el niño. Por cuanto no has creído a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Ahora, este pasaje me confrontó especialmente en el hecho de que Zacarías quedó mudo. Ahora la Biblia nos da la explicación y dice que él quedó mudo por causa de la incredulidad, por no creer lo que Dios estaba hablando a través del ángel Gabriel. Pero me hice una pregunta, ¿cuántas veces nosotros no hemos tenido una actitud como la del señor Zacarías? Dios nos habla y en nuestro corazón en vez de salir palabras de gratitud o de gloria o de exaltación a Dios, lo que surge es palabra de incredulidad. Entonces me hice una pregunta, ¿por qué Dios tuvo que tomar la decisión de callar a Zacarías durante nueve meses o un poquito más? Porque en ese instante Elizabeth no había quedado en embarazo, o sea, yo calculo que pasó todo esto y el hombre tuvo que esperar a embarazarla y luego que esperar hasta el nacimiento. Entonces, ¿por qué Dios decidió callar a Zacarías hasta el nacimiento del profeta Juan? Ahora, para mí la respuesta es que su incredulidad lo hubiera podido llevar a hablar cosas que hubieran dañado el milagro. Entonces, Dios prefirió no dañar lo que él tenía que hacer porque Juan tenía un llamado muy especial. La Biblia dice, o la Biblia había profetizado acerca de Juan el Bautista diciendo que él sería el profeta que prepararía el camino para el Señor. Si Dios permitía que Zacarías siguiera hablando su incredulidad, hubiera podido alterar o dañar el plan de Dios. Ahora, ¿por qué Zacarías habló de la manera en que habló? ¿Por qué cuando él recibe la promesa de parte de Dios, cuando él recibe la visitación de este ángel, él no responde de una forma completamente diferente? ¿Por qué sus palabras fueron negativas y no palabras positivas? Porque él no entendía cuál era el poder de sus palabras. Y en esta noche yo quiero hablarte de un tema que he titulado, el poder de tus palabras, el poder que tiene la palabra, el poder de lo que nosotros hablamos. Ahora, Dios necesitaba el silencio de Zacarías para que la obra que él había establecido no se dañara. Ahora, personalmente pienso que esos nueve meses totalmente sin tener la posibilidad de hablar, le sirvieron a Zacarías y le ayudaron a entender que él debía ser una persona que debía cuidar sus palabras. Y eso mismo que le pasó a Zacarías debería servirnos a nosotros también para tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. ¿Qué tal que Dios dijera en esta noche tienes que callarte por nueve meses? ¿Cuántos aguantarían eso? La Biblia dice que el hombre salió inmediatamente después de haber tenido el encuentro con el ángel y trató de expresarse y de comunicarse con la gente, pero no podía a través de señales. Entonces, hagamos una prueba. ¿Listo? Hagamos una prueba. ¿Cómo sería sentirnos cinco segundos sin poder hablar? Y usted le va a contar a la persona que tiene al lado cómo le fue en el día de hoy. ¿Listo? Sin decir una sola palabra, usted va a elegir a un amigo, mira a un lado, mira al otro. Usted va a escoger una persona y le va a contar cómo le fue en el día de hoy, pero sin pronunciar ni una sola palabra. Ahora todos, increíble. Pero eso debe servirnos para entender entonces que debemos cuidar nuestras palabras. ¿Qué dice la Biblia frente al tema de las palabras? Veamos tres cosas que dice la Biblia relevantes acerca de las palabras. En primer lugar, vamos a Proverbios capítulo 18, versículo número 21. Aquí hay un par de elementos o de características o de esencia de lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestras palabras. Dice Salomón aquí lo siguiente. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Los que gustan usarla comerán de su fruto. Entonces, aquí vamos a ver lo primero que dice la Biblia acerca de las palabras. Las palabras tienen poder. Dígalo conmigo, por favor. Las palabras tienen poder. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículo 10, da un complemento acerca del poder de la palabra. Santiago dice lo siguiente. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Entonces, la lengua, las palabras que salen de nuestra boca tienen poder o para bendecir o tienen poder para maldecir. La palabra bendecir significa hablar bien de alguien. Y la palabra maldecir significa hablar mal de alguien. Las palabras tienen el poder de bendecirnos o tienen el poder para maldecirnos. ¿A quiénes? En primer lugar, a nosotros mismos. Muchas veces nosotros, en un estado de inconsciencia o de falta de conocimiento como el que tenía Zacarías acerca del poder de sus palabras, proferimos o decimos cosas que nos maldicen. ¿Alguna vez ha dicho algo que habla mal de usted mismo? Yo he hablado varias cosas acerca de mal de mí mismo. Por ejemplo, el Espíritu Santo me recordaba algo que sucede en mi caso. Soy un poquito torpe traste con las manos y entonces cuando estoy comiendo a veces las cosas se me caen. Y siempre decía, es que a mí se me caen las cosas siempre. Y el Espíritu de Dios me hizo ver y me hizo notar que eso era una palabra que me estaba atando. No era una palabra correcta, no era una palabra de bendición, sino era una palabra que estaba determinando algo negativo sobre mi vida. Entonces la pregunta es, ¿alguna vez has hablado algo negativo acerca de ti mismo? ¿Cuántos han hablado mal acerca de ustedes mismos? ¿Por qué hablamos mal acerca de nosotros mismos? Porque somos inconscientes del poder de nuestras palabras. No entendemos que de la misma boca salen la bendición y la maldición. Y eso no está bien. Como hijos de Dios, Dios espera que nosotros cambiemos nuestra manera de hablar y que transformemos las palabras negativas en palabras positivas acerca de nosotros, pero no solamente acerca de nosotros. También tenemos la capacidad y también tenemos el poder a través de nuestras palabras de bendecir o de maldecir a los que nos rodean. Entonces otra pregunta, ¿alguna vez has hablado algo malo de alguien que te rodea? ¿Alguna vez has hablado algo bueno de alguien que te rodea? Mire lo que dice Proverbios 12, 18. Dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Entonces nosotros o podemos herir o podemos traer sanidad, porque las palabras tienen poder para bendecir o para maldecir. El apóstol Pablo, frente al tema de las palabras hacia nosotros y hacia otros, dice lo siguiente en Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Eso es una buena reflexión que debemos hacer hasta ahora. Lo que hablamos está estimulando a otras personas. A veces pensamos que tenemos que simplemente decir la verdad y es una realidad, tenemos que hablar la verdad, pero también la forma como expresamos las palabras pueden herir a una persona o pueden desestimular o desanimar a una persona. Eso es lo primero que nos dice la palabra de Dios. Entonces las palabras tienen poder para bendecir o tienen poder para maldecir. Lo segundo que dice la Biblia en Proverbios 18, 21 dice, los que usan o los que gustan usar las palabras comerán su fruto. Y esa es la palabra clave, fruto. Las palabras en algún momento se van a convertir en un fruto. Y para que sean un fruto primero tienen que ser una semilla. Entonces todas las palabras que nosotros pronunciamos sean palabras de bendición o sean palabras de maldición son semillas que vamos sembrando a lo largo de nuestra vida. Las palabras que yo hoy le transfiero a mis hijos, las semillas que yo les doy a ellos son palabras que van a cosechar más adelante. Palabras de bendición o palabras de maldición. Fruto bueno o fruto malo. Las palabras que hoy yo estoy sembrando en mi vida, las voy a cosechar mañana, las voy a cosechar en un mes, las voy a cosechar en dos meses, en tres meses. Tal vez lo que hoy estás viviendo es fruto de lo que tú sembraste en tu pasado. Tal vez lo que hoy estás viviendo es el resultado de palabras de bendición o de maldición. Tal vez hoy estamos atados y no progresamos y no avanzamos por palabras que por desconocimiento, por ignorancia nosotros sembramos en el camino de nuestra vida. Palabras negativas que sembramos traen frutos negativos a nuestra vida. Por ejemplo, yo no sirvo para nada. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir eso? Yo no sirvo para nada. ¿Qué va a cosechar esa persona en su camino? Pues absolutamente nada, porque se considera una persona incompetente, se considera una persona incapaz, va a generar en su vida complejos de inferioridad. Cada vez que se enfrente a cualquier tipo de desafío en la vida, va a considerar que no tiene la habilidad, que no tiene la capacidad, que no tiene el entendimiento o el conocimiento necesario para enfrentarlo, porque esa fue la semilla que él sembró. Pero no necesariamente tienen que ser semillas que nosotros sembramos, porque como le decía hace un momento, las bendiciones o la palabra de bendición o de maldición, también nosotros la proferimos o la enviamos a las personas que nos rodean. Entonces, yo tengo que hoy empezar a analizar qué palabras fueron sembradas en mi vida. Tal vez mi papá o mi mamá no me dieron las palabras necesarias para estimularme y hacerme crecer en la sabiduría y en el entendimiento que solamente el Espíritu de Dios le puede dar a una persona. Tal vez un día un maestro, en su ignorancia y en su desconocimiento del poder de sus palabras, te ató y dijo que tú no servías para algo. Tal vez te dijo que tú eras una persona inepta para las matemáticas. Y desde ese día experimentaste un bloqueo particular y específico frente a esa área. ¿Le ha pasado a usted? Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra es una semilla que se va sembrando por el camino. Si yo solamente me dedico a hablar de enfermedad, si yo me dedico solamente a quejarme de los dolores que hay en mi cuerpo, ¿qué voy a cosechar? Pues la enfermedad. Si yo me dedico a hablar de mi escasez y a pensar y hablarlo de que no tengo absolutamente nada, de que soy una persona que no logra conseguir nada, si siempre está hablando de derrota, ¿qué cosechará usted? Pues derrota, escasez. Nunca, si usted nunca habla de la abundancia, usted nunca va a ver la abundancia en su vida. Porque la palabra tiene poder, porque la palabra es una semilla. Entonces, hagamos un ejercicio para ver qué es lo que estamos cosechando en esta noche. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y usted va a tratar de recordar lo que habló en el día de hoy. Yo sé que a veces la memoria de nosotros es una memoria cortoplacista y no le voy a pedir que usted recuerde lo que habló hace una semana, pero si usted tiene esa memoria privilegiada y puede acordarse de lo que habló hace una semana, magnífico. Pero por lo menos, pregúntese esto. ¿Cuáles fueron la mayoría de sus palabras en el día de hoy? Ay, no, qué situación tan difícil. Este país está muy complicado. Ay, eso no hay opción de trabajo. Esto está difícil. Uy, esto no, no. Por ninguna parte se le ve mejoría a la cosa. No, así como vamos, va a tocar irnos de Colombia. ¿Qué expresaste durante el día de hoy? ¿Cuáles fueron tus palabras más continuas o más constantes? ¿De qué manera le hablaste hoy a las personas que te rodearon? ¿Les hablaste palabras de bendición? O sea, ¿hablaste bien de Colombia? ¿Hablaste bien de Montería? ¿Hablaste bien de tu familia? ¿Hablaste bien de ti mismo? ¿Cuáles fueron tus palabras en el día de hoy? ¿Qué generaron? ¿Cuál crees tú que fue el efecto de esas palabras en la vida de esas personas en el día de hoy? Si uno solamente hace queja, 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 ¿cuál será el efecto que uno produce en la vida de una persona? Pues la persona se va a sentir también desanimada, desalentada. Si me oyen a mí como cristiano decir que la situación está difícil y que la cosa está peleada y que esto no va a mejorar, sino que va a empeorar, la gente se va a llenar de desaliento y de decepción. ¿Tus expresiones en el día de hoy han sido de alabanza y de exaltación de lo bueno? ¿O tal vez fuiste el campeón de resaltar lo malo? Tal vez tú y yo somos los campeones de ver siempre el vaso medio vacío y siempre estamos hablando del vaso medio vacío, eso se llama negativismo y somos expertos a través de nuestras palabras de expresar el negativismo. Ah, sí, todo muy bonito, Montería muy chévere, pero ¡ay, qué calor! Esto aquí hace un calor hoy, tú no te imaginas el calor que hace Montería, eso... Y se va uno para Bogotá y dice, no, esta cosa está peor, qué nevera, esto está terrible. Y se nos olvida que las palabras son semillas que vamos sembrando en el camino y que en algún momento van a producir una cosecha que tal vez es la que estamos hoy disfrutando o padeciendo. Y en tercer lugar, la Biblia dice que mis palabras me pueden llevar a disfrutar la vida o a odiarla como tal. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, si tú quieres, si quieres disfrutar de la vida, ¿cuántos quieren disfrutar la vida? Y quieren ver muchos días felices, ¿cuántos quieren tener días felices? Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. El que quiere disfrutar la vida, el que quiere tener días felices, tiene que cumplir dos cosas. Lo primero, dejar de hablar lo malo, lo malo de la gente, lo malo de la familia, lo malo del trabajo, lo malo de los compañeros de la universidad, lo malo de los compañeros del colegio, lo malo del profesor, lo malo de esa materia que es cuchilla, lo malo siempre. Si tú quieres verdaderamente disfrutar la vida, tienes que refrenar, tienes que obligar a tus palabras a no hablar lo malo. Cada vez que uno habla lo malo, uno se está perdiendo el gozo de esta vida. Hablar lo malo le resta la ecuación de disfrutar la vida. Y lo otro que dice aquí, Pedro, es que debemos dejar de decir mentiras. Entonces, una pregunta, si vemos que las palabras tienen poder para bendecir y maldecir, si vemos que las palabras son semillas que en algún momento van a producir una cosecha que yo voy a tener que comer, si vemos que las palabras me dan la oportunidad de tener días felices y vivir una vida alegre, ¿por qué no las controlamos? ¿Por qué somos como Zacarías, que Dios nos está hablando? Dice, el ángel Gabriel le dijo, mira, Dios me envió para darte esta palabra que es una buena noticia. La expectativa que tenía Dios cuando envió al mensajero, cuando envió a este ángel mensajero, era que Zacarías brincara, que Zacarías dijera, gloria a Dios, llegó el tiempo, por fin llegó el cumplimiento de la promesa, pero en vez de encontrarse con una reacción positiva que le diera alegría a su vida, Zacarías no se alegró y dijo, gloria a Dios, por fin. Si no empezó, ¿y cómo voy a saber que eso sí va a ser verdad? A ver, demuéstremelo, a ver, yo quiero que usted me dé una certificación por escrito autenticada en la notaría de parte de Dios, que eso va a ser verdad, si no, no le creo. Pero, ¿por qué nosotros no la controlamos? Si son tan poderosas, si nos va a producir una cosecha, si nos va a dar la felicidad, ¿por qué no la controlamos? Dos razones fundamentales por las cuales nosotros no controlamos nuestras palabras. En primer lugar, porque tenemos la tendencia innata o natural de hacer mal uso de nuestras palabras, está en nosotros. La reacción de Zacarías es la reacción de cualquiera de nosotros frente a una buena noticia, pero ¿será cierto tanta cosa buena? ¿Será que de tanto eso bueno sí darán tanto? ¿Cómo es que dice el dicho ese, verdad? ¿De lo bueno darán tanto y gratis? No, yo no creo, eso tiene algún veneno por ahí escondido, eso tiene alguna cosa extraña, eso no es tan bueno, no todo lo que brilla es oro, porque es nuestra tendencia natural. Es difícil y yo lo reconozco y creo que todos debemos reconocerlo, es difícil nadar contra la corriente. Cuando nos hablan lo bueno, nosotros siempre queremos hablar lo malo, a lo bueno lo queremos contrarrestar siempre, es una tendencia natural. ¿Verdad? La selección Colombia gana 3-2 contra Francia, pero la tendencia natural es decir, no, pero le faltó un poco de profundidad, yo creo que le faltó un poco de equilibrio. Si el volante 10, James no se movió todo, en el primer tiempo definitivamente James no sirvió para nada. ¿Cuántos criticamos a James ese día? Porque esa es nuestra tendencia natural, es innato en nosotros, están tratando de hacerlo lo mejor posible y nosotros no vemos lo bueno, sino siempre vemos el faltante, faltó marca, faltó equilibrio, los defensas fallaron en el gol de Francia, Ospina regaló el primer gol, es que eso era fácil cogerla. Entonces diga conmigo, es difícil nadar contra la corriente, es difícil. Proverbios 6-16 al 19 dice, hay seis cosas que el Señor odia, no, son siete las que detesta, siete, dice, los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que mata al anilocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras, y el que siembra discordia en una familia. De las siete cosas que detesta el Señor, tres de ellas están relacionadas con las palabras, ¿cuáles son? La lengua mentirosa, el testigo falso que respira mentiras, y el que siembra discordia en una familia. El 42% de las cosas que Dios aborrece, están relacionadas con las palabras. Eso simplemente para denotar que nosotros tenemos una alta probabilidad de caer en el mal uso de las palabras, y tenemos que reconocerlo, porque algo que no se reconoce, jamás se podrá trabajar. Lo que uno ignora, o lo que uno decide no tener en cuenta, jamás podrá ser trabajado en la vida. Y hoy la intención de esto, es que usted y yo salgamos de este lugar convencidos, 100% que tenemos la tendencia de usar mal nuestras palabras, aunque tienen poder, aunque son semillas, aunque pueden hacernos la vida más feliz, nosotros tenemos la tendencia natural de hacer todo lo contrario, de nadar en las aguas revoltosas del mal uso de las palabras. Santiago 3.2 dice lo siguiente, Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Ahora, lógicamente ninguno de nosotros puede llamarse perfecto, pero el Espíritu de Dios sí nos puede ayudar a controlar la lengua. El motor, la fuente que le va a permitir a una persona nadar contra la corriente natural del mal uso de las palabras, se llama el Espíritu Santo de Dios. Si uno quiere cambiar su manera de hablar, si uno quiere cambiar su estilo de palabras, uno tiene que someter su lengua, someter su vocabulario, someter sus pensamientos al poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, lo segundo, ¿por qué nos cuesta? Si las palabras son tan poderosas, ¿por qué no las puedo controlar? Porque no somos conscientes de que en algún momento de nuestra vida le vamos a responder a Dios por todas las palabras que salen de nuestra boca. No sé si a usted le ha pasado. Yo lo he visto, yo lo he vivenciado, a mí me ha pasado, que frente a ciertas personas uno cuida sus palabras, uno que como que es más, tiene más tacto, uno como que procura cuidar lo que va a decir porque la persona es un poco especial o porque la persona es alguien importante. Entonces, cuando uno está frente a ese tipo de personas, uno cuida las palabras. Pero a veces cuando uno está con los amigos, se le olvida quiénes son los amigos y uno dice cualquier clase de qué, de disparates. O aún, cuando uno está con las niñas, siendo uno hombre, uno procura mostrar el lado bueno, ¿cierto? Voy a cuidarme mi vocabulario. Pero cuando está uno con la manada de hombres, sale lo peor. Ahora se lo digo porque esta mañana estaban unas personas jugando, donde yo fui a hacer ejercicio y esos tipos tenían un vocabulario. Sus palabras decían de todo. Apenas llegó una dama, transformación. Yo decía que el que no los conozca, que los compre. Que se los lleve para la casa. Ese es el premio mayor. Bingo, la lotería, se la llevaron. Pero es producto de eso, de que nosotros no somos conscientes, de que nosotros le vamos a tener que rendir cuentas a Dios de cada palabra que sale de nuestra boca. Jesús no lo dejó ver. Mateo 12, 36 al 37 dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil. O sea, el juicio no va a tener en cuenta las palabras útiles, porque Dios espera que nuestras palabras sean como las de Él. Como las del ángel que le dijo, mira Zacarías, vengo a darte buenas noticias. Dios espera que sus hijos reflejen lo que Él es. Todo lo bueno viene de Dios y deberíamos hablar palabras buenas. No van a contar. Las palabras que van a contar en el juicio para restarnos los premios, los galardones que Dios tiene para nosotros son las palabras inútiles. Las palabras que diga en versículo 37, te absolverán o te condenarán. Ahora, ¿cuáles son esas palabras inútiles? ¿Cuál es el ejercicio que deseo que salgamos decididos a cumplir durante 21 días? Porque está claramente demostrado que nadie puede cambiar un hábito si no lo trabaja mínimo 21 días o mínimo 40. Si usted no puede en 21, tiene que trabajar 40. Entonces, vamos a proponernos y a partir del día de hoy vamos a hacer un ayuno de palabras negativas. ¿Cuántos están de acuerdo en salir a hacer un ayuno de palabras inútiles? Yo voy a salir a hacer ayuno de palabras inútiles. ¿Cuáles son las palabras inútiles? En primer lugar, las palabras vanas. Palabras vanas son palabras que no sirven, palabras huecas, palabras tontas, palabras que uno habla por hablar, la charlatanería. ¿Listo? Vamos a salir a hacer ayuno de palabras vanas. Job 15, 1 al 3 dice, luego Elifaz, el temanita respondió, un hombre sabio no contestaría con tanta palabrería, no eres más que un charlatán. Los sabios no se enredan en palabras vanas. ¿De qué te sirven tales palabras? Entonces, palabras vanas. No vamos a hablar bobadas. No vamos a hablar del cohete que nunca ha salido de Colombia. Eso no ha pasado. Segundo tipo de palabras inútiles, las irritantes. Proverbios 15, 1 dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas o irritantes encienden los ánimos. Entonces, vamos a trabajar en las palabras, ¿qué? Irritantes. Cuando uno está casado, uno tiene que practicar mucho las palabras anti-irritantes. Porque la esposa le pregunta a uno y uno dice, ay, otra vez. O viceversa, ¿no? ¿Sí le ha pasado? Entonces, tenemos que evitar las palabras que encienden lo que tocan, que producen reacciones dolorosas en las otras personas, que buscan picar, exasperar, fastidiar, enfurecer o disgustar al otro. Porque uno a veces es sarcástico, ¿o no? Ahí están dentro de las palabras, irritantes son sarcásticos. Ay, no, pues ahora no lo ve. Nadie, no. Nadie lo cogió. Ahí está, véalo. Tanto que lo busca. Son palabras irritantes, sarcásticas. Entonces, vamos a trabajar en este ayuno las palabras irritantes. En tercer lugar, las palabras ligeras. Son las palabras que me salieron sin pensar y después trato de recoger y ya no la puedo hacer porque las palabras son como el agua. Una vez que tú la lanzas y de la desparramas, nadie la puede recoger. Hablamos y pensamos. Y dentro de este grupo de las palabras ligeras está la crítica, el chisme, y la murmuración. 21 días libre la iglesia de chisme, de crítica y de murmuración. Entonces, cada vez, mire, yo se lo aseguro porque yo salí esta mañana a un lugar y miré a un edificio y dije, qué cosa tan… Y el Señor me dijo, ¿y a ti qué te importa? Si a ti no te gusta el color, eso es problema de ellos, no tuyo. Y yo le dije, pues sí, Señor, a mí quién me está preguntando. Nadie, ¿no? Nadie me dijo, ¿te parece bien esta carta de colores? Nadie me preguntó. Entonces, me dijo, Dios, no se ha metido. Palabras ligeras. Lo cuarto que vamos a trabajar son las palabras irreverentes, que es cuando le hablamos a la gente con irrespeto. Efesios 5.4 dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Todo lo que irrespete no lo vamos a hablar. Lo quinto, ¿cómo van con el ayuno? ¿Bien? ¿Cierto? No vamos a poder hablar como Zacarías. ¿Qué le pasa? 21 días. ¿Mi hijo, ¿qué le pasa? ¿Tiene hambre? Las palabras seductoras. ¿Listo? Vamos a trabajar las palabras seductoras. Palabras seductoras son palabras cautivantes que usamos para atraer a las personas para que ellas hagan lo que yo quiero. no solamente es decir qué linda estás, cómo estás de sexy, no, nada. No solamente eso es todo lo que yo uso como engalano a una persona para que ella termine haciendo lo que yo quiero. Esas son palabras seductoras y las vamos a evitar en este tiempo. No las vamos a usar para engañar a absolutamente nadie. Las cestas son palabras aduladoras que son las que buscan adular a una persona o alabar a una persona exageradamente y que se usan porque queremos conseguir un favor de la otra persona. Primera de Tesalonicenses 2.5 dice Como bien saben ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Esas son las palabras aduladoras. Las número siete palabras engañosas durante 21 días vamos a trabajar el hábito de decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la y nada más que la usted va a hablar la verdad solamente la verdad y nada más que la mañana cuando llegue tarde al trabajo usted va a decir la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad. El fin de semana cuando llegue a la iglesia usted va a decir la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad y cuando su papá le pregunte por qué no hizo la tarea usted le va a decir la verdad y nada más que la verdad no papá lo que pasa es que no sabía se me olvidó no, no, me dio pereza no utilizar palabras que llenas de mentiras segunda de Pedro 2.3 dice llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas y esa es la parte que quiero resaltar somos ingeniosos para qué para mentir, eso nos inventamos una película, usted no sabe lo que me pasó, fue tremendo que oposición la del diablo para que yo llegara acá, eso tuvo un enredo ahí pero me tocó hacer guerra espiritual y reprender a sabanas mentiras ingeniosas número ocho vamos a trabajar contra las palabras arrogantes que son las palabras que nos llevan a jactarnos de nosotros mismos segunda de Pedro 2.18 dice se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido y finalmente el número nueve o la novena palabra inútil que vamos a evitar en este tiempo es las palabras maliciosas, son las palabras malintencionadas hacia otras personas entonces vamos a evitar la crítica, vamos a evitar la murmuración, vamos a evitar la calumnia, tercera de Juan 1.10 dice por eso si voy no dejaré de reprocharle su comportamiento ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros sólo por hablar entonces cuántos van a aceptar el desafío 21 días vamos a dejar palabras que inútiles vamos a dejar las palabras irritantes, las palabras vanas, las palabras ligeras, las palabras irreverentes, las palabras seductoras, las palabras aduladoras, las palabras engañosas, arrogantes y maliciosas pero hay una forma como lo vamos a hacer, esto no es de cualquier forma, no es la voluntad, la voluntad siempre falla y si no pongase una manillita y verá empieza a hacerlo por la voluntad del hombre y va a tener que cambiarse la manillita todos los días durante un año y no pasa nada entonces qué tenemos que hacer para cambiar nuestras palabras, para dejar de esas palabras inútiles y trabajar palabras útiles, lo primero que hay que trabajar es la sanidad de nuestro corazón, en Lucas capítulo 6 versículo 45 Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca o sea yo puedo salir hoy motivado animado con el deseo ferviente con la expectativa de no hablar palabras irreverentes, de no decir mentiras, yo puedo salir de aquí convencido de que no debo jactarme de nada pero en el camino va a suceder si yo no trabajo la sanidad de mis pensamientos y la sanidad de mis emociones yo seguiré siendo una persona satírica, yo me basaré en la sátira para hablarle a la gente porque mi corazón está que herido lastimado porque mis pensamientos si yo no cambio mis pensamientos acerca de mí mismo voy a hablar de una manera equivocada, tal vez seguiré hablando la maldición y no la bendición, tal vez seguiré diciendo que nunca saldré porque yo nací en una cuna no de oro sino de una cuna ahí de palo porque ese es mi pensamiento, no es que yo nací para vivir en ese sector porque yo no tengo derecho a nada más, si esa es mi forma de pensar jamás hablaré diferente, entonces necesitamos trabajar la sanidad de nuestros pensamientos y la sanidad de nuestras emociones, lo segundo que tengo que hacer es cambiar lo que yo hablo, mis reportes de lo que veo de ahora en adelante van a ser positivos y no negativos, si alguien mañana se le acerca a hablar mal de Montería o se le va a decir no, 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 Montería es chévere, en Montería las cosas se hacen rápido, yo puedo hacer tres vueltas en una hora, qué bendición y puedo ir a almorzar a la casa, me puedo poner la pijama y puedo darme una siesta y todo o no, a mí cuando la gente empieza a hablar, no es que Bogotá, yo le digo ah pero allá en Bogotá nunca pueden hacer lo que yo hago, recojo al pelado en el colegio, me pongo la pijama y me duermo con el hombre y ustedes hacen eso, claro y hasta más, nos bañamos al mediodía, si queremos nos cambiamos de camisa o no, entonces usted va a dar de ahora en adelante buen reporte de lo que ve, cuando llegue a la casa no sea como hacía yo que llegaba este bombillo está quemado, esto está sucio, esto está empolvado, usted va a hacer un buen reporte de lo que ve, no es ignorar la verdad, es creer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado, recuerde esto, lo que hablemos de nosotros es lo que Dios nos dará, lo que hablemos de nosotros es lo que Dios nos dará, lo tercero que hay que hacer es confesar la palabra de Dios y nunca lo que sientes, normalmente se contradicen, lo cuarto que hay que hacer para cambiar nuestras palabras es hablar las cosas que no son como si fueran yo voy a salir, yo si voy a, me voy a especializar, yo si voy a viajar, yo si me voy a casar, yo si voy a tener hijos en el nombre de Jesús, llamar las cosas que no son como si fuesen es profetizar por medio de la oración, número 5 debes hacer oraciones de fe y persistentes, que es una oración de fe, una oración de fe es yo creo, yo estoy seguro de que Dios lo va a hacer, una oración antife es aunque tú no me has dado nada Señor, yo sé que en algún momento de mi vida tú me vas a responder, yo lo sé, aunque escríbemelo y certificamelo porque si no como sacaría lo dudo, eso no es una oración de fe, usted tiene que creerlo, tiene que declararlo con convicción porque lo que mueve a Dios es la fe y número 6 para aprender a hablar de una manera diferente hay que aprender o hay que hablarle a las montañas de la vida, que dijo Jesús si tú le dices a la montaña muévete la montaña se moverá y termino con el salmo 141 3 aquí el salmista le dijo al Señor lo siguiente toma control de lo que digo Señor y guarda mis labios y yo yo quisiera pedirle que usted se aprendiera este pasaje y durante estos 21 días o 40 días que usted va a estar trabajando en contra de las palabras inútiles usted le diga al Señor todos los días cuando se levante Señor toma control de lo que digo y guarda mis labios que tal si empezamos en esta noche diciéndole eso al Señor y si tú te animas y te pones en pie si quieres cambiar tus palabras vamos a decirle a Dios eso en primer lugar Señor reconocemos que no podemos solos por eso te pedimos en esta noche que tomes control Espíritu Santo de lo que decimos y si usted puede poner sus manos en su boca dígale Señor yo quiero que tú tomes control de todo lo que yo voy a hablar de ahora en adelante te pido en el nombre de Jesús que guardes mis labios hoy reconocemos delante de ti que en nuestra incompetencia y en nuestra incapacidad y aún en nuestro desconocimiento hemos hablado palabras inútiles Señor si hemos hablado lo malo y no lo bueno Señor yo reconozco que si ha hablado palabras vanas reconozco que ha hablado palabras irreverentes mentirosas palabras sarcásticas ligeras palabras seductoras palabras aduladoras palabras llenas de arrogancia y palabras llenas de maledicencia maliciosa Señor en mi vida se han abundado Señor y he hablado mal de la ciudad de la nación he hablado mal de ti he hablado mal de la gente que me rodea de mi familia de mis amigos de mis enemigos he hablado mal de mí mismo Señor y hoy vengo a pedirte perdón en el nombre de Jesús yo reconozco hoy en el nombre de Jesús que las palabras si tienen poder para bendecir o para maldecir y que mi tendencia natural es siempre maldecir yo lo reconozco esa es mi debilidad y la reconozco porque en la debilidad solamente tu gracia se puede perfeccionar en el nombre de Jesús reconozco que las palabras son semillas que yo voy sembrando a lo largo de mi vida y que en algún momento van a producir un fruto que yo me voy a comer y tal vez hoy Señor estoy comiendo de las palabras inútiles que sembré en el pasado y hoy vengo a pedirte perdón en el nombre de Jesús para que tú sanes la tierra tu palabra dice que si tu pueblo se humilla sobre el cual tu nombre es invocado si oran buscan su tu rostro y se arrepienten entonces tú escucharás desde el cielo perdonará su pecado y sanarás la tierra y hoy queremos que sane nuestra tierra Dios porque tal vez nos hemos atado a nosotros mismos tal vez nos hemos maldecido nosotros mismos no nos hemos alentado sino que nos desanimamos o hemos desanimado a otros o hemos maldecido a otros y hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús porque tú nos has dado a través de la de la palabra poder para ser felices pero nosotros no hemos refrenado la lengua de hablar el mal y nos quejamos de todo como el pueblo de Israel somos igualitos Señor nos quejamos del maná en el desierto nos quejamos del fruto en la tierra prometida damos mal dictamen Señor de lo que vemos en ese lugar y te pedimos perdón por eso Dios yo te pido perdón porque he hablado mal en mi trabajo porque me he quejado Señor de la bendición que tú me has dado porque me he quejado de lo que tú me mandaste hacer sea en el colegio en la universidad o en el trabajo me he quejado he criticado he señalado he condenado y hoy te pido perdón en el nombre de Jesús y nosotros hoy le quitamos poder en nuestra vida la palabra inútil y te pedimos en esta hora Señor que tú nos reveles qué heridas hay en nuestro corazón o tal vez pensamientos errados fortalezas sabes tal vez te estás quejando en tu trabajo porque estás lleno de palabras actanciosas hacia ti mismo y no has aceptado que otra persona que tú considerabas inferior a ti ahora sea tu jefe y estás herido porque no te escogieron a ti y no has podido perdonar o tal vez estás herido por lo que te dijo papá y mamá porque nunca te alabaron porque nunca te exaltaron porque nunca te dieron palabras de afirmación espíritu santo revela nos las heridas revela nos esos pensamientos cerrados acerca de nosotros o acerca de otros que nos llevan a hacernos orgullosos o inferiores y declaramos a esta hora que tenemos la mente de Jesús Jesús siempre habló lo bueno Jesús siempre habló lo justo lo honorable lo que es digno de valor y yo le animo a que usted se ponga su mano en su cabeza y vamos a bendecir nuestra mente porque ya no tenemos la mente carnal sino la mente espiritual de Jesús y nosotros si estamos habilitados en el nombre poderoso de Jesús para enfocarnos en lo bueno y como consecuencia de pensar lo bueno vamos a hablar lo bueno espíritu santo de Dios hoy desactivamos esa área de nuestra mente que nos lleva a hablar siempre lo negativo a verle siempre el defecto a la gente tal vez nosotros pasamos nuestra mirada como un escáner cuando revisamos a la gente le vemos los zapatos sucios o la camisa rota porque esa es nuestra debilidad pero hoy declaramos que esa parte de nuestra mente se desactiva y se activa ahora la mente de Jesús y yo voy a hablar a concentrarme en lo bueno en lo justo en lo admirable en lo honesto en lo que es digno de valor en eso yo me voy a concentrar para que mis pensamientos bajen al corazón y de esa abundancia hable yo ahora en el nombre de Jesús y yo declaro ahora que mi corazón es un corazón sano ha sido restaurado estaba quebrantado pero hoy está restaurado a través del perdón y si consideras hoy o el espíritu de Dios te ha hablado que tienes que perdonar a alguien perdón no importa la razón lo importante es perdonar perdona a tu esposa perdona a tu esposo a tus hijos a tu papá a tu mamá a tu líder al profesor vamos a perdonar en esta noche y declaramos que ahora nuestro corazón está sano y ya no va a hablar a través del dolor sino a través de la sanidad espíritu santo ayúdanos en estos días para cuidar nuestras palabras señor ponemos delante de ti una vez más nuestras palabras te pedimos que controles espíritu de dios todo lo que decimos y guarda nuestros labios como david te dijo señor yo espero que a partir de hoy te agraden los dichos de mi boca te lo pedimos en esta noche en el nombre de jesús